En este primer ejercicio vamos a familiarizarnos con los materiales. El óleo tiene ciertas propiedades que nos permiten manipularlo para obtener diferentes texturas y efectos, pero es importante empezarnos a familiarizar con él porque si tiene una consistencia bastante peculiar. Voy a empezar mezclando una escala de grises, pongo un poco de blanco y un poco de negro sobre mi paleta. Aquí están viendo ustedes que yo tengo todo, un pedacito de paleta, mi imagen y la superficie en la que voy a pintar. Esto por supuesto es únicamente para que ustedes puedan ver todo al mismo tiempo, pero ustedes organizarse para que puedan trabajar de forma cómoda en el espacio que tienen asignado para pintar. Como paleta pueden utilizar una de las superficies que preparamos para pintar, cartulina, cartón, madera, etcétera. Yo les pedí 17 superficies, 16 van a ser para los ejercicios y uno como paleta. Les mandé yo una imagen con esta pequeña escala de grises para que la utilicen como referencia o guía. Vamos a utilizar la espátula para mezclar los colores. No tiene nada de malo mezclar los colores con el pincel, pero la ventaja es que la espátula es muy fácil de limpiar. Entonces si agarramos un poco de blanco y después queremos tomar un poco de negro, bueno, podemos limpiar la espátula con el trapo y así evitar que nuestros colores se ensucien. También con la espátula pues podemos combinar muy homogéneamente la pintura para que no quede a medio mezclar. Al principio la espátula también es como una herramienta así medio extraña o ajena a nosotros, pero van a ver que poco a poco nos vamos a ir familiarizando con ella y van a ver lo mucho que nos ayuda para justo mover, manipular y mezclar el color. Vamos a utilizar nuestra escala de grises de referencia para combinar estos grises, pero lo que quiero es que no nos aproximemos más o menos al gris, sino que lo mezclemos perfectamente. Es muy sencillo, si es más claro simplemente agregamos más blanco, si es más oscuro simplemente agregamos más negro, pero vamos a hacer ese esfuerzo por obtener justo el gris perfecto, que no sea ni tantito más claro ni tantito más oscuro, sino que sea precisamente el gris que vemos en nuestro modelo. Lo que quiero que observemos es que con poquita pintura se va a modificar grandemente nuestro tono, entonces hay que ser cuidadosos, agregar poco a poco la pintura. Yo estoy preparando una cantidad adecuada, ni muy poquita ni tampoco demasiada y también lo que quiero que veamos es que si nos acabamos un color va a ser muy fácil preparar más. Simplemente mezclamos un poco más de blanco y negro y listo. Esto parece un paso muy simple, muy sencillo, pero no hay que saltarnoslo. Van a ver después con el tiempo lo útil que va a ser esta pequeña escala de grises. Para el dibujo estoy utilizando un lápiz tipo prismacolor, color gris. A mí me gusta el prismacolor porque deja una línea muy ligera, muy suavecita, que es muy fácil de cubrir con el óleo. Si no tienen un lápiz de color a la mano pueden utilizar un lápiz normal, un grafito. No pasa absolutamente nada, les digo solo es un poquito más difícil de cubrir o de borrar. Primero el modelo. Yo les mandé diferentes opciones que podemos usar como como modelos. Por supuesto, si ustedes quieren pintar alguna otra cosa, siéntanse libres. Estos solo son guías. Yo recomiendo que hagan dos ejercicios por semana, pero si tienen tiempo y pueden hacer más, pues mucho mejor. Ok, ahora sobre el dibujo. Igual practicando se aprende y se mejora. Tampoco se desesperen. Si se les dificulta demasiado el dibujo pueden usar herramientas como una cuadrícula o calcarlo. Está bien practicar el dibujo, pero yo entiendo que es una parte complicada que podemos ayudarnos un poquito. Como recomendación pueden ir tomando medidas. O sea, medir, no sé, el ancho de cada figura, de cada forma, medir los espacios que hay entre una y otra, medir las proporciones, etcétera. Eso nos va a ayudar mucho a sentirnos como un poquito más seguros con el dibujo. Y la otra es medir los ángulos. Con el mismo lápiz podemos ver el ángulo en el que está inclinada una diagonal en nuestra imagen y ese mismo ángulo transferirlo a nuestro dibujo. Aquí va a ser medio raro porque van a ver que la imagen está como un poquito más angosta, digo, por la perspectiva aquí del ángulo de la cámara. Bueno, eso puede ser así un poquito engañoso, que el cubo aparezca más rectangular en la imagen que en el cuadro. Tómense el tiempo que ustedes requieran. Yo en realidad estoy intentando hacerlo lo más rápido posible para aquí, para la demostración, no tardarme horas y horas y horas, pero váyanse ustedes con calma, les digo vayan midiendo, vayan comparando, las formas, todo. Para que, digamos, mientras más definido tengamos nuestro dibujo, nos va a facilitar mucho más la aplicación de la pintura. Pueden también dibujar las sombras, por ejemplo, la sombra que tiene la esfera o la que tiene el cilindro en su propio cuerpo. Esa podrían también indicarla con su lápiz. Una vez que estamos cómodos con el dibujo, vamos a empezar a pintar. Para este primer ejercicio vamos a utilizar únicamente solvente sin olor. En una tapita o en un frasquito vamos a poner medio centímetro o menos de solvente. En realidad es poquitito. Este solvente nos va a permitir que la pintura fluya mejor. Como les decía, el óleo tiene una consistencia así medio espesa y a veces es difícil manipularlo. Les digo, una gotita en el pincel es suficiente para que la pintura tenga una consistencia más adecuada o más fácil de manipular. Es importante tapar el solvente cuando no lo estamos utilizando para que no se esté evaporando y no lo estemos respirando. Siempre tengan abierta una ventana para que circule el aire. Aunque el uso de solvente es mínimo, pues siempre es mejor que nuestro espacio esté ventilado. Si tienen un ventilador o un extractor de aire, pues mucho mejor. En invierno, pues es un poquito complicado esto. Pero bueno, intenten pintar en un espacio que esté pues bastante abierto de su casa. O sea, no en un cuarto así de dos por dos metros, sino en un espacio donde sienten que hay un poco más de circulación de aire. Y les digo, reduzcan el uso del solvente al mínimo. Solo es una gotita para que la pintura fluya un poquito más, pero tampoco se trata de estarnos ahogando ahí en el solvente. Es ligeramente tóxico. O sea, digo, si uno se expone demasiado al solvente, pues sí le puede provocar un daño, pero lo mejor es reducirlo al mínimo. Si notan un poquito de resequedad en los ojos o en la nariz, pues eso es el solvente. Entonces inmediatamente ventilen bien su espacio de trabajo. Yo utilizo una tirita de papel para comparar el tono. No quiero que el tono sea más o menos parecido. No, quiero que sea preciso. Vamos a esforzarnos por eso en este ejercicio. Les digo, es muy sencillo. Simplemente nos acercamos más hacia el blanco para aclarar o nos acercamos más al negro para oscurecer. Para aclarar no agrego directamente blanco, sino que agrego el gris que tengo más cercano, ¿no? El primer paso va a hacer rellenar las formas generales. No se preocupen ahorita por integrar o matizar los tonos. Vamos a poner el color directo, ¿no? Donde lo veamos. Así cuando uno empieza a pintar al óleo siempre hace batidillo, ¿no? Pero eso es solo cuestión de irlo haciendo un poco más ordenado. Es decir, aquí van a ver que voy poniendo el color indicado nada más en la zona. Me imagino que todos estamos familiarizados con este método de pintar por números. Digamos, en el que cada tono está delimitado por un contorno. Esa es la idea con la que queremos empezar a trabajar. Digamos, procuro poner el tono únicamente donde va. Los claros donde van los claros, los medios tonos donde van los tonos medios y los oscuros donde van las sombras. Esto nos va a facilitar mucho el pintar con óleos. Si necesitamos cambiar de tono podemos limpiar el pincel con un trapo, con un trapo seco. En realidad ahorita como estamos trabajando con grises que son muy cercanos unos con los otros, no necesitamos limpiar perfectamente el pincel. No sé, en otro caso, si estamos pintando con un azul y queremos tomar un amarillo, pues tendremos que limpiar perfectamente el pincel para que el amarillo no se vuelva verde, ¿no? Porque si tenemos un poquito de azul en el pincel, pues obviamente se va a mezclar. Pero hay ocasiones en las que no necesitamos limpiar perfectamente los pinceles, sino que simplemente quitándole el exceso de pintura con un trapo podemos continuar trabajando o mezclando un color nuevo. Si necesitamos limpiar perfectamente el pincel, lo que hacemos es únicamente remojarlo en un poquito de solvente. Esta acción de limpiar el pincel perfectamente con el solvente yo prefiero hacerla afuera de mi taller. O sea, tengo un frasquito con solvente afuera en el patio y ahí limpio yo mis pinceles, los seco perfectamente y listo, regreso adentro. Adentro del taller yo tengo un poco de aceite de cocina. Pueden usar aceite de soya, cártamo o girasol. Estos tres aceites no afectan en el secado de la pintura. Otros aceites como el aceite de oliva, el aceite de canola o el aceite para bebés, aceite mineral, no es recomendable mezclarlos con nuestra pintura porque pueden afectar el tiempo de secado. Les digo, el aceite de soya, cártamo o girasol son aceites baratos que podemos utilizar dentro de nuestro estudio para limpiar los pinceles. Si se mezcla un poquito de estos aceites con nuestro óleo no pasa absolutamente nada. Les digo, yo al terminar de pintar limpio mis pinceles con solvente, los los enjuago perfectamente y después los dejo remojando en un poquito de este aceite de soya. Esto es para evitar que los pinceles se sequen y para no tener que lavarlos con agua y con jabón después de cada sesión. Para seguirlos utilizando, simplemente los saco del aceite, los seco perfectamente con el trapo y puedo pintar cualquier otro día. El aceite no daña el pelo de los pinceles y pueden dejarlos ahí por el tiempo que ustedes requieran. Digo, si están pintando constantemente, no tiene caso lavarlos perfectamente, pero si los van a guardar, entonces sí es mejor quitar el aceite con solvente y después lavarlos con agua tibia y jabón. Aquí en el video voy a acelerar algunas partes, simplemente para agilizar la clase, pero por supuesto les comparto también el video completo por si necesitan ver o revisar alguna sección con más detalle. Una de las grandes ventajas del óleo es que permanece fresco por mucho tiempo y esto nos permite manipular la pintura para lograr ciertos efectos. Por supuesto al principio es difícil, aplicar una capa de pintura sobre otra que está todavía fresca puede resultar en un batidillo. Hay ciertas cosas que nos pueden ayudar para controlar mejor el óleo. Una sería trabajar con capas delgadas, eso nos va a permitir superponer los colores fácilmente. Otra es ir también limpiando el pincel, o sea, quitándole el exceso de pintura. Si queremos suavizar la transición entre un tono y otro, digamos hacer un matizado. Lo mejor es con el pincel bien limpio y seco y entonces tocar apenas suavemente con la punta del pincel, la superficie. Y nada más la cosa es no abusar. No sé, como que uno se emociona, ¿no? Ve que le pasa una vez el pincel y se crea una transición suave y entonces bueno le voy a pasar otra vez y el resultado queda un poquito mejor y dices bueno lo va a pasar otra vez y entonces lo echas a perder, ¿no? O sea, se vuelve demasiado difuso o borroso el contorno. Entonces hay que tener cuidado de no abusar de integrar un color con otro. Es decir, por lo general con una pasada o dos del pincel suavemente es suficiente para que quede integrado. Tampoco se preocupen si se pasan y queda demasiado borroso, bueno, pues puede uno regresar, tomar un poco más de pintura y definir nuevamente esa parte. Otra cosa que ayuda a suavizar los bordes y a aplicar otra capa de pintura sobre una que está debajo fresca es utilizar un pincel de pelo suave. Ahorita en la lista de materiales les pedí yo únicamente tres pinceles, todos de pelo suave. Creo que lo mejor para aprender a pintar es ir poco a poco con las herramientas. Les digo por ejemplo utilizar para todos estos ejercicios un solo tipo de pincel, ¿no? Estos suaves planos. Entonces vamos a entender perfectamente cómo funcionan estos pinceles, qué efectos podemos hacer, ¿no? qué podemos lograr, etcétera. Y después en otros ejercicios podemos utilizar otros tipos de pinceles, ¿no? Por ejemplo, redondos o de cerda dura. Esos pinceles nos van a dar efectos muy diferentes y como ya estamos familiarizados con los planos suaves, vamos a notar claramente cuáles son las nuevas posibilidades que esos pinceles nos ofrecen. Por ejemplo, los pinceles de cerda dura pues nos permiten hacer empastes, ¿no? Cargar mucho más la pintura. Iremos agregando más adelante más y más materiales. Les digo, lo importante es que ustedes empiecen a pintar, que vayan conociendo la consistencia de los materiales y que vean que es muy fácil preparar estos tonos de grises, ¿no? Solamente más blanco aclara y más negro oscurece. Es tan simple como eso. Digo, más adelante vamos a entrar en terminología un poquito más específica. Digamos, en teoría del color a la escala de grises se le conoce como escala de valores. Es decir, cada grado o cada gris entre el claro y el oscuro es un valor diferente. Esto se los menciono porque después, digamos, en el lenguaje más técnico, alguien les puede decir, ah, esto es un valor más claro, no sé, o el valor es más alto o el valor es más bajo, ¿no? También se utiliza esa terminología para referirse a claro u oscuro, ¿no? O sea, los valores bajos son los oscuros y los valores altos son los claros. Nos iremos familiarizando más con estos términos porque los voy a estar repitiendo constantemente, pero bueno, solo quería mencionar previamente que eso, la escala de grises también se conoce como escala de valores y que los grados de gris también se conocen como valores tonales o valores de gris. La palabra valor lo que indica es el grado de claridad u oscuridad. Creo que con esto pueden empezar ya el primer ejercicio. Les digo, no se desesperen, no se frustren. Poco a poco iremos dominando el material.